Música ¿Qué onda banda? Pues estamos aquí de nuevo Otra semana más A curar la cruda Porque necesito de la virga Tanto que hay pan chinivino No manches, nos va a tocar de más chelas Si de por sí Luego me voy a ir pedo No, cállate Ahora me voy a ir basqueando ¿Dónde que no se me ha dado carnaverso? Gerard, ¿cómo has estado? Pues bien, con un chido de calor Por eso estas cabomas se van a caer Mira, papi Como pata de albañil De maravilla Pues así es No vino Panchi Pero pues está en nuestros corazones el perro Nomás le mandamos un saludo Andando el trámite De su test Ya a finales Entonces pues ahí nos vamos Pues aguantando un poquito Porque tuvo que ir a ver ahí Esos perillos Pero pues aquí estamos banda Ya saben Como todos los viernes Echando la chela con ustedes Y aquí platicando De un temita sorpresa Que trae el chinito esta vez Pues la verdad yo nomás quiero venir a hablar de una cosa Yo no me voy a pistear wey Ya Pues ya también Ya es lo único wey que me mueve Para venir a grabar Las chilitas carna Ya es que son patrocinadas wey Este Pues si banda la meta Bueno Este hace Unos días Ahm ¿Está interesante? ¿Cómo haces? Por abajo si quieres Acá Al staff Que nos está Echando la mano Este Pues hace unos días wey Ahí Una amiga Dijo que tenía broncas Con ¿Con qué? Con Que ¿Cómo vincular wey? Una área Con otra área Dentro de la ciencia Pero bueno Depende como O sea Las dos áreas Dentro de Están dentro de la ciencia Ya de por sí Pues son ciencia Como tal Y de alguna manera Se está vinculado Y creo justo a veces Eh No a veces Creo que es normal Que este Que luego andemos perdidos Wey Durante la carrera No mames Yo empecé Con peces Wey Y terminé Al final Con plantas Wey Oye Por lo menos Terminaste en filosofía Wey Y mi maestría Wey Va para humanidades Ah Es cierto Wey Acá El chinito Se nos va De la biología Y ahora me voy Al instituto De humanidades A la maestría Wey Por cierto Felicidades Chinito Gracias Gracias Pues lo habíamos Dicho Si es cierto Ajá Wey Pues es muy común Que luego andemos perdidos Que no sepamos Ni que madre Y que incluso A mi me paso No se si a ti te paso Que este Me daban unos bajones Wey De que Puta A lo mejor Y no estoy En la carrera Adecuada Para mi Wey Y ahí me iba a llorar Pues hay Hay como varias Formas Como de verlo Porque por ejemplo Yo también anduve Medio perdido Desde toda mi vida Wey Pero por ejemplo Hubo un Cuando ya sabía Que quería dedicarme Como a cosas De ciencia Estaba por ejemplo Entre química Física O biología Wey Finalmente decidí Estudiar biología Una vez que estaba Ya en la facultad Wey Pues ya lo he comentado Aquí en alguna ocasión Wey A mi no me gustaban Las plantas tampoco Wey A mi me gustaban Más los mamíferos Este Sí De hecho Tomé cursos De mastozología Wey Pero finalmente Pues vine a caer A las plantas Y Como dices Al principio También me sentí Así como de Como que no entiendo Mucho Pero me gustaban Wey Entonces dije Wey Pues síguenle Y digo Afortunadamente Al día de hoy La neta No me arrepiento De haber estudiado Plantas Wey Creo que Dentro de las Oportunidades que tuve Fue la mejor opción Wey Pues al chile Me siento O sea En esa cuestión De ser botánico Me siento a toda madre Wey Y doy clases De química Wey Es lo curioso El otro día estaba pensando De algo que me dijo Un profe Hace años Vas a terminar Haciendo lo que no Lo que no te gustaba Wey Nunca aprobé Química Wey Reprobaba Biología Wey En la prepa Wey ¿No? Y veme Ahora también Dando clases De química De biología Wey Soy biolo Wey El inglés También me Me pinches Dame la madre El pinche inglés Wey Hoy en día A huevo Lo tengo que ocupar Wey Sí Ni modo Así es la vida Así es la vida Carna Ajá Wey Entonces justo El día de hoy Bueno Nos acompaña Con una amiga Hola Nos salen cámaras Pero nos está ayudando Aquí en las cámaras Porque Perico Todavía no No regresa Saludos Perico Que siga Todo chido Por allá Wey Este Y bueno Justo Quería Bueno Platicar contigo Y con Panchito Wey De cómo vincular No solamente Este Dentro de la biología Wey Porque Hemos hablado En muchos De los Programas pasados Wey Que pues la ciencia Es este Debe ser multidisciplinaria ¿No? Debe de involucrar Muchas ramas Wey Para ser De alguna manera Complementarias Unas de otras Wey Y si sabemos Y si sabemos Que en biología Hay un chingo De áreas Wey Pero como La biología Wey Se puede vincular Con otras áreas Wey Por ejemplo Física Química Pues de hecho Estar es que Justamente como Las humanidades Wey Exactamente Por ejemplo La etnobiología En realidad es una Una mezcla ahí Entre biología Y pues otras cosas ¿No? Como antropología De pronto O ese tipo de cosas Ajá Por ejemplo Bueno ahí por ejemplo Se me viene mucho a la mente Este Vincular tres aspectos En este caso De la etnobiología Uno Es la cuestión biológica Que es el conocimiento De la biodiversidad El segundo El uso Del conocimiento Tradicional Ya como cultural Y el tercero Una aplicación Que por ejemplo Aquí nuestra amiga Este Itaí Está en farmacia Y justo apenas En tu trabajo De Que fue De medicina Tradicional Entonces justo Ahí Me viene Este Como esta Vinculación De tres áreas Wey Farmacia Biología Y social Cuestiones sociales Wey Para mezclarlas Y sacar medicinas ¿No? De El uso De especies Como tal Por medio Del conocimiento Que se tiene En la cultura Entonces ahí Pero Justo hacerlo Como de una manera Chida ¿No? Porque Muchas veces Se habla Que justamente Por ejemplo Las farmacéuticas Van a comunidades Se roban El conocimiento Hijos de la chingada Y hacen Este Extracción De las plantas Y hacen Pues todo un desmadre Justamente Pues para Para intereses ¿No? De las farmacéuticas No y está cabrón Wey Porque a mí me ha tocado En comunidades Es que llegas Y preguntas Y hasta te responden Como con ese miedo De que Vas a ser igual Que los otros culeros Que nomás nos preguntaron Y se fueron a la verga Y ahí andan vendiendo Ya sus productos Y ni las gracias Nos dan Sí Como van a ser Los que venden Los ungüentos Ya hechos De que Por ejemplo De la cannabis O de otras plantas Igual Gente Ni siquiera farmacéutica Sino gente Del mismo pueblo Va a los lugares Donde están Las plantas Preguntan Y las crean O van y las producen Y las venden Individualmente Y se robaron todo Y ni siquiera Sí A veces ni siquiera Tienen que ser Grandes empresas ¿No? A veces es un laboratorio O una persona Que sabe hacer Pomadas O esas madres Y van Y justo Saquean Preguntan justamente A personas que saben Las personas Pues de buena voluntad Les dan la información Y luego terminan Pues justamente ¿No? Lucrando con ese conocimiento Que no adquirieron Y justo Ni las gracias ¿No? Y no solamente En ese aspecto De vender El producto Si no Por ejemplo También No sé si Conozcan De los Cursos Según Que se sacan De las bolas De que De la nada Te pueden enseñar A hacer Plantas Con aceites Masajes Pero no tienen Como las bases De Pide perdón Después de eso ¿No? Como las bases Del conocimiento Del conocimiento Y hasta a veces El pasar Ese conocimiento Falso Afecta a los pacientes Que se Entonces como decías Compuestos De solanace No Más bien Hay varios compuestos Es que me acuerdo De solanace Porque es una planta Que es bioacumuladora Que acumula Varias sustancias En ella Toma las solanaces La familia De las papas De las papas Del tabaco ¿Cómo que la papa? Ajá La papa El tabaco El tomate Los chiles Son de esa familia Son de la nazis Y una característica Más o menos común En esta familia Es que Acumulan Bioacumulan Elementos Entonces Por ejemplo Metales pesados Los absorben Y los acumulan En la planta Y hay muchas Pues que al consumirlas Te pueden Pues consumes También esos elementos Pero tú mismo También puedes acumular Ciertas cantidades De elementos Entonces Si tomas algún Medicamento tradicional Puedes estar acumulando Ese metabolito secundario Que a la larga Puedes Este Te puede hacer mal Sí Es curioso ¿No? Y como De alguna manera Las plantas Biología Se involucran También con la farmacéutica O sea Era como tu tema ¿No? Estabas queriendo abrirle Cómo se interactúan Ambas carreras Por junto Pero por ejemplo Yo las que Lo que le preguntaba A él Era decir ¿Cómo se podría Vincular De alguna manera Farmacéutica Con nutrición O por ejemplo Con derecho O con Otras ramas Que ni siquiera Son de la misma área Ok Por ejemplo De farmacéutica Con derecho Se me viene a la mente De que En ciencia Digo Porque farmacia También hace investigación Estamos regidos Por normas Entonces ¿Cómo la farmacovigilancia? Algo así Algo así Y justo Por ejemplo Me imagino Que la Por ejemplo La FDA ¿No? En Estados Unidos O la COFEPRIS En México Que son órganos Que regulan Cuestiones De farmacéutica Y hay personas Te lo apuesto Que se dedican A eso Al menos en biología Hay personas Que se dedican A ver toda la cuestión De leyes Que rigen Para la comunidad De biólogos O la comunidad Científica A biología Me imagino Y te lo apuesto Estoy seguro Que en farmacia Igual Que en farmacia Igual Y pues deben De estar al tiro Porque deben De tener bien Claro Las leyes Para los protocolos Que tienen De la creación De un medicamento Cómo se debe De llevar a cabo Sus experimentaciones En el laboratorio Que si vas a ocupar Ratones Que si vas a ocupar Este Mosquitos Etcétera Y ellos te dicen Puedes ocupar tantos ¿No? Desde ahí comienzan Las leyes Que rigen A esa A esa cuestión Sí, no Y de hecho Hay una que Al menos a mí Se me hace muy interesante Que es cuando Ya se pasa El medicamento A humanos Que se les tiene Que dar un consentimiento Pero tiene Un reglamento Larguísimo Son cinco fases Pero Tienes que Tener como Nueve puntos Éticos Y mencionárselos También al paciente Y afirmar Que está consentido Y de todo Y O sea Es muy interesante Cuantas normas Hay en ese Tego ¿No? Sí Por ejemplo Biología Están las que dices Tú Por ejemplo Ese tipo De leyes O normas Están por ejemplo Las Tenemos normas ambientales Las La NO O sea Un montón de normas Oficiales mexicanas En cuestiones ambientales Y hasta donde sé Actualmente El derecho Hay algo que se llama Derecho Este Derecho ambiental Que tiene que ver Con cuestiones de conservación Y Veos así También está Arquitectura del paisaje En la facultad de arquitectura Creo Hay luego materias Que oferta De cómo hacer un ambiente Ad hoc Al Bueno Un ambiente humano Ad hoc Al ambiente natural En el que se encuentran Ah sí Por ejemplo Las construcciones Que últimamente Ha habido De Que dejan los árboles Dentro de las casas ¿No? O sea Que no los quitan O que dejan abierto Para que sea luz natural Sí Sí Para ecotecnias Algunas O ecotecnias Este adaptadas A la arquitectura nueva ¿No? Para construir con materiales Ambientalmente amigables Este Como dices ¿No? Este Si muros Por ejemplo Que dejen pasar ahí Y gastar menos luz Y un chino de cosas Que actualmente Se están usando En la arquitectura Que tienen No sé si De por sí Estaban O de esas Relaciones con la biología O fue a partir De que empezaron a surgir Que dijeron Oye ¿Por qué no lo preguntamos A los biólogos? Ahí sí no sé Cómo está la historia No ni yo Estaría Bueno Investigarla A ver cómo fue Pero eso no sería Más como A los que estudian Ah no Pues es biología No De los que estudian Como lo del ecosistema Y ahí por ejemplo Lo que dice ella ¿Cómo vincularías Farmacia con nutrición? Farmacia con nutrición Verga A ver A ver Porque mira Yo Yo ya tengo Un comentario Pero porque yo fui A hablar con los de nutrición Pero Desde tu punto de vista Como biólogo O sea Yo ahorita lo doy Uno de Nutri Pero ¿Cómo la vincularías tú? ¿O cómo buscarías Una forma de que A farmacéutica Te lleve Hacia el Hacia el De la nutrición A mí se me viene Muy a la mente Como suplementos Alimenticios Ajá También a mí Como no sé Si sean los farmacéuticos Quienes desarrollan Ese tipo de productos No sé Debe de haber Vinculaciones Porque bueno Este Porque a mí farmacia Me suena nada más Como medicamentos Pero justo Como productos Como suplementos Alimenticios O ese tipo de cosas No sé si sean Los farmacéuticos Quienes los desarrollan También güey A ver ¿Cuáles son las acciones O cuáles son las actividades De un farmaco Leo Para que la banda Lo sepa Leo Porque igual Bueno no lo que es con que Yo ya voy a ir Yo creo que tienes Un mayor conocimiento Que nosotros En ese ámbito Eres de farmacia Bueno si también Antes de farmacia Ya había Investigado anteriormente Pero bueno Para la razón Que le interese Estudiar farmacia Pues principalmente Es como si La creación De medicamentos Tanto Tabletas Cápsulas Y todo eso También entra La parte De la creación De medicamentos Terapéuticos Que tienen Afecto Como la insulina Las vacunas Etcétera ¿No? Pero también tiene La parte En donde Es la creación Del mismo medicamento La Como hacer La síntesis Del medicamento Ajá Pero es que son dos Porque la síntesis Es la gente Que investiga La síntesis De alguna proteína O de alguna De alguna Por ejemplo Algún compuesto Activo De una planta Ándale Esa Y ese Lo sacan ellos Pero eso Se los pasan Después a otros Los especialistas En la formación Los que lo van a Desarrollar Sintéticamente Sintéticamente Son dos Diferentes El que la saca El que la crea Esos dos También están Tienen para poder Este Vigilar Lo que habíamos Comentado anteriormente Lo de Farmacovigilancia En calidad También Entra también Productos de calidad Lo que le llaman Farmacopea ¿No? Algo así Farmacopea También Y este Pues está también Lo del laboratorio Clínico Que es por ejemplo Ahí entra más Como El análisis De ciertas bacterias O Por ejemplo Te toman una muestra De sangre Y ven Que bacteria O que infección Te está chingando Entonces la analizan Y buscan El mejor Medicamento De acuerdo a esa Bacteria Esa Y estaba Otra Pero es como En teoría Lo que hacen Los fármacos También En campo laboral Tienen la facilidad De poder alzar Una farmacia Porque saben Todas las normas Que tienen que llevar A una farmacia Tanto la farmacia En sí Como el medicamento Que tiene que estar A tal temperatura Y a tal humedad Específicamente Y a qué altura De los anteriores Y todo eso Porque eso La cofeoprist Va y lo checa Ah o sea El ordenamiento Que tienen los medicamentos En un local En un estante En un estante Tienen una razón De Tienen una razón No De hecho Sí Verga Yo pensé que Esto se ve bonito Yo pensé que nomás Aprendían Así En donde estaban Porque le dices A ver Dame Este Una Neumelubrina Y ya van Y te la dan Es que también También entra La cuestión De seguridad Porque no puedes Tener este Medicamento Que es Este Resetado Claro Tiene mayor control Sí En la parte de enfrente Donde te lo pueden chingar ¿No? Sí No No Sí Sí Ahí está Este Las que Las clonacepan Y todas esas Ajá Todas las Estas Mal dicho Mal dicho Que Para sintetizar Este Las drogas Ah Para la menta Que también Y todo eso Ajá Este Efedrinas ¿No? Creo que sí Seudefedrina Pero por ejemplo Algo muy curioso Y que a mí Hasta me me sorprendió Es de que Por ejemplo Tu estante Que tengas En tu farmacia Tiene que estar A 20 centímetros Del piso Pero si está Más abajo No te permiten Una levanta Armada Sí También Tiene que Tiene un calibrado Tiene un Termómetro Que tiene que estar Calibrado A tal temperatura Dentro de la farmacia También Venga Tú llegas a tu casa Y ahí los tienes Ajá Yo pensé Que los únicos En el buró Bueno pero ya es como Que te lo vas a tomar En una semana ¿No? Me imagino No por ejemplo Me refiero al termómetro Dentólogo No pero es que dice Que por ejemplo Ya cuando compras Tu medicina Generalmente vas Y la pones Ahí en la de tu cama Porque Ya no cumple Con eso es Capital ¿No? No De hecho Bien en la parte De atrás Normalmente Los medicamentos Vienen instruidos La mayoría Se conserves En un lugar Fresco y seco ¿No? Ajá Pero hay algunos Que si tienen Como mayor probabilidad De que se empiecen A hacer mal O sea Que se empiecen A deshacer O que su O sea Me imagino Que por ejemplo Las de estas cápsulas Este Que pues se deshace ¿No? Ajá Se achicharran En corto ¿No? Justo Ajá O por ejemplo Los medicamentos Que tienen que estar En el refri Tampoco puedes meterlos A una temperatura Muy alta Porque se congela Y se echa a perder O si está muy baja Igualmente Ya Hasta la temperatura Que necesita estar Cierta bacteria Que está en el medicamento Que se muere Como el vato Que apagó el refri ¿No? De las vacunas COVID Y se echa a perder Todo el tiempo Sí Sí Una cosa Tenías que hacer Una cosa Tenías que hacer Cabrón Tiene como que Muchas cosas Este De reglamento Y todo eso Sería como algo Que puede ser un farmacéutico Sin necesidad de especialidad Ya Es el conocimiento General que ya te da La licitatura Pero en farmacia Este Por lo que había leído También se dedican A la investigación No La creación Y la investigación De los medicamentos E incluso No solamente Medicamentos Yo Por ahí leí Que también Estudian Los efectos Que tienen Los medicamentos En el cuerpo humano Sí Entonces Esa sería como Más como Bioclínica Ah ok Pero también está Dentro de la farmacia Pero está dentro de la farmacia Te da Por ejemplo De que Busca el gen Busca tus genes Y si tal medicamento Que se le está dando A tu esposa Y a ti A ella sí le está haciendo Pero a ti no Es porque tal vez El gen que tú tienes No corresponde al medicamento Y se te busca otra Otra opción Ahora O sea Esa madre Ya es algo Más puntual Sí Más especialidad Es especialidad Sí 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 No mames Ahí por ejemplo La biotecnología Este Ahí por ejemplo Es más Un pedo más Este Más Es justo Casi lo mismo Que te acabo de decir De bioclínica Pero más Este Más a profundidad Creo que es más experimental ¿No? Bueno Es más de investigación Sí Más No me acuerdo Qué Pero leí Que se había Habían descubierto Un gen Que estaba Que era Como crucial En la No me acuerdo Si en el desarrollo O en la aparición Del lupus Pero que Pero que este gen Bueno Lo celebraban Mucho Porque iba a permitir Un poco Saber más De la enfermedad Y supongo Que a través De Descubrimiento De esto Podían generar No sé Si un Medicamento Pero quizás Un tratamiento Para prevención O para tratar El lupus Y no sé Si Si entraría Dentro del campo De la farmacéutica O de la genómica Quienes Lo desarrollaban Porque la verdad No leí muy bien El artículo Solamente vi eso Y pues se me hace Como Interesante ¿No? Que actualmente Justo la genética O la genómica Estés Pues Atendiendo Ese tipo De Las ómicas Hoy en día Son Un área De investigación Muy Muy cabrona La genómica La proteómica Metabolómica Metabolómica Son áreas De investigación Muy cabronas Que no necesariamente Tienes como que Estudiar Específicamente Una licenciatura En metabolómica ¿No? Sino que puedes iniciar Pero en este caso Me imagino que justamente Un farmacéutico Puede irse a una De las ómicas Para Su problema Justamente para Atender cierto Algo puntual O pues algo general ¿No? Por ejemplo En México Que Por ejemplo La diabetes Está muy cabrona Creo que Supongo que un farmacéutico Que tenga Este tipo de herramientas O que se Le sepa esto Pues puede hacer Grandes cosas ¿No? Ajá Por ejemplo Con Bueno Que la diabetes Es uno de los más Grandes problemas Aquí en México Incluso la diabetes Infantil Que ya se ve Muy frecuentemente Este Por ejemplo En esa parte Creo que se podría Vincular justo La farmacia Con la nutrición Hacer investigaciones Como alimentos Más controlados Este Medicamentos Con Específicos Como lo que nos comentabas De los genes De acuerdo a su medicamento Podrían ver Eso Esa cuestión ¿No? Más específicos Con esas personas Que tienen estos problemas De la diabetes Y generar Medicamentos Porque Bueno Es que Los diabéticos No pueden consumir Cualquier medicamento O tienen como que Cosas más restringidas No Pues algo Algo curioso de ahí Es de que Por ejemplo Como yo comentaba Anteriormente Que Tengo de familia diabética Entonces Hay mucha diferencia En cada persona De cómo reacciona Tal medicamento O tal Ah sí Tal medicamento Porque por ejemplo A A uno de De mis familiares La metformina No le entra Pero para nada Y es como la básica ¿No? O sea La metformina Si no tienes La azúcar Tamanta Pero Tiene efectos secundarios Como la diarrea Pero diarrea Muy mala O sea De que te deshidrata O sea Le reaccionó muy mal Entonces Se le recetó mejor La citoglicina Y con eso Está muy bien En vez de Inyectarse insulina Cuando no es necesaria Entonces Por ejemplo Ahí se puede medir Tanto la insulina La azúcar Que tenga manejando El paciente Y su dieta Que esté teniendo También para ayudar Que no suba tanto Y no requiera subir La insulina Es que justo eso Ya es nutrición Sí justo Justo eso Ya es nutrición Pero lo de Pero lo de La insulina Y todo eso Es de biotecnología Ajá Pero es que justo Las ciencias No pueden Actuar Sin otras ciencias Siempre Desde mi punto de vista No sé qué piensas tú Que siempre La mayoría de las veces Van a estar muy vinculadas Sí Pero si estás de acuerdo Que por ejemplo Un médico Atiende a un paciente Te dice No pues tienes este pedo Te recomiendo Ve con un triólogo Para que te ayude Con tu dieta Porque eres diabético Y si quieres Este Y si tienes problemas Con tu medicamento Por ejemplo En este caso Ve con un farmacéutico O ve con un laboraturista Que te llega de estudios Y vea cuál es Tu medicamento Más apropiado para ti Pero son totalmente Dos licenciaturas diferentes Que al final de cuentas Van a estar unidas Hacia el paciente Pero no en la carrera O sea Hay unión Pero no directa Entre ellos Exacto Ya Ajá O sea Sí trabajan juntas Pero no revueltas Ya Chale Bueno yo creo que Estaría más chido Si se mezclaran Estaría padre Yo creo que estaría chido Y si no lo hay en México Estaría chido Que alguien lo iniciara Pero por ejemplo Lo que yo soy de Nutri Es de que justo la Pues eso es todo Lo que me dijeron Los de Nutri De que por ejemplo Hay medicamento Ay no perdón Hay alimento Que reacciona Diferente al Al medicamento Que estés tomando Lo puedes potenciar O lo puedes inhibir Entonces Eso sí sería Una unión Que tendría Nutri conformal Pero muy pequeño Bueno sí Hay Creo que no son muchos casos Pero hay varios medicamentos En los que Si lo estás tomando Te dicen que no lo tomes Que no consumas ciertos alimentos Cuando estés en ese tratamiento Porque justamente O puede inhibir O cambiar Efecto secundario Efecto secundario Es horrible Por ejemplo El metronidazol Si tomas alcohol Te da un efecto secundario Horrible O sea de que Náuseas De que ¿Cuál? El metronidazol Ok anotado Cuando me lo recete No me lo tomas ¿Por qué? ¿Por qué? Es normal El metronidazol Normalmente se receta Para infecciones Es como un Este Antibacteriologo Un bacteriologo Ajá Si tienes infección En tu Por ejemplo En el pene O en la vagina De que tus hongos Están muy 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 altos O sea de que Tienes una infección Evidentemente Te lo mandan Oral O por Este óvulo Pero mientras Lo estés tomando No puedes tomar Ni tomar Alcohol No puedes comer Este Muchas grasas Ni tampoco Fumar Pero el que está Prohibidísimo Es el alcohol Porque te provoca Diarrea Diarrea Mareos Dolor de cabeza Y vómitos Muy Muy Crónicos Son muy fuertes Que puedes terminar Hospitalizado Vero hasta cabrón Wey Ajá Nos vale verga Eso por ejemplo Sería algo De farmacovigilancia Que se revisan Los síntomas Secundarios Que hay Medicamento En pacientes Pero en ese caso Ya está como Ya determinado No sé Ya sabes Ya es parte De la Es como que Justamente Pero pues si Hay personas Que hacen Esas investigaciones De ver La compatibilidad Con qué alimentos Y todo eso Me imagino Ajá Porque Bueno Como comentaron En un crío Es de que Por ejemplo Hay medicamentos Que tú estás Tomando Y si comes Alimentos En vez de que Te estén Ayudando A que se haga El Efecto En tu cuerpo Que esté Atacando Al virus O bacteria Simplemente Te estás tomando Pastilla Y te estás Chegando Los riñones Porque Se inhibe Totalmente Algunos O inhibe Demasiado Que no hace El efecto Requerido Y es que Eso también Lo cabrón De los medicamentos Químicos O bueno Sintéticos Que Si los tomas Te van a aliviar Una cosa Pero a la larga Te pueden estar Chingando Otra cosa Como los antibióticos Hay personas Justamente Las que ya están Tomando medicamentos De manera Ya continua Que tienen Muchos problemas De ese tipo O que se medican Para los efectos Que les producen Los otros medicamentos Esta madre La tomo Para la hipertensión Esta para La glucosa Como la licha De una familia De Y esta Para Lo que me produce Esta wey Y esta Para lo que me produce La que tomé Para esta madre Wey Y hay gente Que si está así Wey Verga Pero ya de tanto Pinche químico Que le me dio Sí, claro O sea Justo Por los medicamentos No wey No mames Está bien cabrón Wey En esa parte Y bueno No, si está Sí, o sea Está interesante Pero no hay una Como tal Una Unión De ambas carreras Como dices Sí la hay Pero no es Directa O es incipiente O sea Sí hay Pero no hay Porque materias Hasta son Hay algunas parecidas En farma Y en nutri Pero son muy pocas Porque también Por ejemplo Hay algunos Alimentos Por ejemplo El nopal Que se le atribuyen Varias propiedades Pero no sé Si alguien De farmacia Podría No Utilizar Como eso Como Los compuestos Que tenga Esta planta Bueno Si los Si los Aísla Y produce Algún medicamento Para Para Justamente Para Para esta Afección Que se le atribuye El nopal Pues Sigue siendo Como muy Farmacéutico El pedo ¿No? Pero No sé Si Tengan Como De alguna Manera Justamente Unirse Y entonces Oye Ya vimos Que si Este Alimento Te puede Ayudar En este Pedo Y entonces Pues Incluye En dieta O no sé Hacer Ese tipo De cosas No sé Si ahí Podría Entrar Como Cierta Unión Entre Estas Dos Carreras Que Lo veo Medio Complicado Porque Si Un farmacéutico No te va A recitar Una dieta A prescribir Algo Así Ah No 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 Justo No Pero Bueno Recordemos Que la Nutrición No va Solamente A recetar Dietas No O sea La nutrición Tiene Todavía Un trasfondo Incluso Del gasto Que tú Requieres De acuerdo A tus Actividades Güey Todo El pedo La edad Güey O sea Si Si Claro O sea No es Nada Más No No Comas Esto Y Ya Exactamente Si Si Claro Lo estoy Simplificando Muchísimo Porque No Entra Esta Cuestión De la Del Metabolismo Güey O sea El estudiar La cuestión Del metabolismo Está Está cabrón Güey A nivel Celular Güey Todos los Procesos Químicos Visicoquímicos Que se dan Güey De alimentos Y de tu metabolismo Sí Está bien Bien cabrón En esta Cuestión De la nutrición Incluso Tiene que ver Con las Poblaciones No O sea No es lo mismo Justamente Todo este pedo Para una población En México Que una En Europa En Estados Unidos Sí Claro Por diferentes Cuestiones Tanto culturales Güey Este Genéticas Güey O sea Hace rato No comentábamos Que en México Lo de la diabetes Es una cuestión Genética Güey Sí Un gen ¿No? Que está ligado Justamente A este padecimiento Sí Y que no necesariamente Es por la dieta Muchas veces Güey Muchas veces Sí Pero otras Tiene que ver Más con esta Esta cuestión Genética Sí A mí Bueno Sí Luego digo Chale Pero no Que De Demeriten Mucho Las profesiones Güey ¿No? A nosotros Nos pasa En biología Que dicen Ah sí Plata Sí Animalitos ¿No? En este caso Güey Los nutriólogos Ah sí Güey Nomás te dice Qué comer Y qué no comer ¿No? Te da tu dieta Y ya Güey Pero pues no saben Que hay un trasfondo Que hay un trasfondo Muy cabrón Digo A lo mejor Y porque es lo que Vemos a simple vista Güey Que cuando vamos Al médico ¿No? Y que sí Bueno Cuando me pusieron A dieta Iba por una gripa Y me dicen No vete al nutriólogo Tú estás gordo Y este Neta Así me dijo El culero Pero es que Justo tiene que ver Con Por ejemplo Hay un Un Chiste ¿No? O no sé Lo que luego lo manejan Así como de Que llaman a un vato Güey Para que componga algo Llega Se pone a analizar Y nada más Saca su destornillador Apreta un tornillito Güey Y le dice Cámara son Este Mil varos Y le dice No mames Mil varos Por apretar un tornillito Y dice Justifíquelo Y te pago Y ya le dice Ok Este Apretar un tornillito Diez varos Güey Pero Hacer la diagnosis De todo el pedo De esto Y esto Y esto Los Este 990 varos Ah no mames Si güey O sea Yo no lo pude haber hecho Güey Y es eso O sea Oye El nutriólogo Te dice Sabes que Consume esto Hace esto Ejercicio La chingada Güey Pero No estás viendo Todo el conocimiento Que tiene Que obtuvo A través de todo esto Para poder decirte Güey Y justo Bueno Yo había visto Muy Muy seguido Tengo una amiga Nutrióloga Güey Que luego sube Sus memes De los güeyes Estos Que porque Se la pasaron Años Güey Haciendo Este Crass Y de terafila Gimnasio Güey Llega el nuevo Güey Al gimnasio Y ya Tómate esto Comete esto Y haz esto Y esto Y esto Y si van al nutriólogo El nutriólogo Le da Algo diferente Y dicen Ah pero es que Aquel güey me dijo Que es esto Yo pues ¿Quién es el nutriólogo? Ese güey O yo Porque justo el otro Sí Podrá ser muy bueno Podrá tener Concursos De Fisicoculturismo Y todo el pedo Pero no sale El transbordo De la nutrición Que hay de cada persona Como cada Organismo Es diferente Y actúa De diferente manera Cada quien Tiene diferente dieta Claro Y esta se cerró ¿Cómo? Se rompó Y la boletín de cura Y ya no habla para grabar Ah pues Está esta Problemas técnicos Problemas técnicos Cuando quieren Se dejan Su puta madre Pues sí Pues sí Son ese tipo de cosas Que justo De pronto Se demeritan Algunas cosas Pero por eso Porque no sabes Todo La investigación Que hay detrás De un chingo De cosas Para poder Al final Hacer algo Un médico Que vas Y te da par Si está mola Nada más Y te dices No mames Nada más Es medio parasita Mal wey Y gasté Toda la cita De 500 baros Para que te recete Sí wey Pero no mames O sea No es nada más Así que Ah pues medio parasita Mal y ya wey Sino Supongo que Bueno Sabe ¿No? Porque te dio Ese tipo Pues tiene que ver Mucho también Con el historial Clínico Del paciente Tiene que ver Con el cuadro Clínico Cuadro de síntomas No recuerdo bien No sé Sin acto Pero no sé Eso Este Hay los síntomas Que con los que llega El paciente Y también Lo que haya llevado La sintomatología Ajá De la semana Que estuvo ¿No? De que si tuvo Diarrea Que si tuvo Temperatura Solo unos cuantos días Tiene mucho que ver Para poder medicarla Pero hasta De eso De hecho En Estados Unidos Aquí Lamentablemente En México No En ciencias En ciencias Sí yo creo que en general Los doctores Aquí sí recetan Pero en otros países Los fármacos Son los que recetan O sea Por ejemplo El doctor Le dice No pues llegó Con estos síntomas Yo recomiendo Este medicamento Pero a base De estos estudios Tú dinos Que puede tomar Este paciente Y ya El fármaco El que se hace cargo De eso Pues supongo Que los farmacéuticos Tienen más Conocimiento 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 Y ya con un estudio Clínico De no sé Una biometría hepática Va a poder ver Este Cómo está dentro De su sistema Y va a decir Bueno tienes esto Dentro de tu sistema Tu sistematía es esta Y pues esto concuerda Con el medicamento Si uno supondría Que justo Igual tú vas Y te haces Estos estudios Clínicos De lo que quieras Una biometría hepática Por ejemplo Y ya vas con el farmacéutico Él la ve Y te dice Ok Tómate esto O esto Porque sabe Que pedo Y claro Con tu historial clínico Y todo eso O con el historial clínico Que te dé el médico Con tus análisis Tú los ves Como farmacéutico Y dices Ok Esto es lo que Lo que debes tomar Con base justamente En las evidencias Que me estás dando Sí Yo no sé solo En Estados Unidos En México En otros países Chale No mames wey Aquí te pides Una pinche cita En el seguro Wey Ya te moriste Con nuestra tierra Sí Tenemos cita En dos meses No mames Qué pedo Si solo si llegas De emergencia Te pelan Pero pues ya estás Más para allá Que para acá Tienes que tener Ya justamente Un pie Adentro y un pie Afuera Para que te atienda Que muchas veces Lo justifican Diciendo Que tiene razones De ser Pero dices Wey O sea No mames Pues si está tan mal ¿Por qué no Intentas mejorarlo? Sí 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 Pero son cuestiones Que tienen que ver Con un chingo de cosas Sí Gobierno Sí Exacto Pinche gobierno Puto No quería decirlo Porque es frase Del chino Pero sí Pinche gobierno Puto Al chile Se pasa de verlo Pero pues lamentablemente Es lo que pues preguntábamos ¿No? Sería una manera De que se aliara más El farmaco Nutri Pero yo creo que sería Más como tal vez Un curso externo Un diplomado tal vez Que tenga que ver Por ejemplo Por ejemplo Terminaste tu carrera De pharma Tienes el conocimiento Del medicamento Y tanto del cuerpo Y todo Enfermedades Pero pues como tal Para poder Este Ayudar O soportear A un nutriólogo Tendrías que entrar A un diplomado Parecido ¿No? Yo pienso Tal vez Es que siento Que todas las carreras Pueden Este ¿Juntarse? Sí Pero justo Esta se me hace Como que No es que no se pueda Se me hace Como que no estamos Este Familiarizados Sí O sea porque Por ejemplo En biología Pues hay Justamente ¿No? Derecho Este Farmacia Artes Güey No mames Artes Sí He visto Bastante de biología De artes Ajá Este Comunicación Contadores Güey ¿Hay contadores De biología? Sí Luego Pues Bueno yo creo que En general ¿No güey? ¿En todo? Pero Lo hemos visto Mucho en biología De que Jalar recursos ¿Cómo los vas a gastar? ¿Cómo los vas a invertir? ¿Cómo los tienes que declarar? Y todo ese pedo De manejo contable También lo tienen que hacer Los biólogos O bueno Generalmente lo hacen Los biólogos Cuando jalan recursos Pero también Pues es que El campo de la biología Es súper extenso Creo que tiene Que ver Mucho con eso Con la extensión Del campo El poder Vincularse Con un montón de carreras Porque por ejemplo La educación ambiental Es algo que justamente Necesitas comunicación Artes El uso de las TICS Ajá TICS Tecnología Hay periodismo ambiental Ah sí Biopolítica Biopolítica También Entonces creo que Tiene que ver Con la Con el campo Que tenemos Dentro de la biología Sí Que es muy amplio Es muy muy amplio Y en Este Dentro de la farmacia Y la nutrición Creo que No es que no sean Amplios Pero son menos amplios Que por ejemplo La biología Entonces Es que yo creo que Son aplicados Son un poco más aplicados Que la biología No sé ¿Tú cómo lo veas? También Yo creo que Bueno sí Yo creo que necesitamos Alguien de nutri aquí Para que nos explique Si hay una vinculación O no También Pues estaría chido A ver si algún nutriólogo Nos ve Y Los puedo traer a Están pendejos Sí se puede No importa No miren Así así Tengo una amiga Por ahí Que ya se está Por titularse Nutriola Ya tiene Pues una vez La compañía La compañía La compañía ¿Mande? La hermana de Biri Ah podría ser ella No tengo otra amiga También Que allá de nutri Otra Este Ah es que Sí la hablo Pero no No tanto Este No pero pues igual Y la traemos A quien sea De nutri Y ya tú vienes De pharma Y a ver qué Si se puede Estaría padre Que se agarren Que se agarren Que se agarren Que se agarren Y todo el pedo Para que se agarren A ver qué Qué vínculos hay Porque estaría muy interesante La neta A mí Con lo que nos platicaste En un inicio De qué Qué es Y qué hace un fármaco Está Bueno Un farmacólogo Este Pues a mí Hasta me dieron ganas De estudiar farmacia Digo La neta Sí suena Suena chido Y ahorita que me acuerdo Para que no se quede Con la información Errónea Lo que yo dije De que eligen Lo buscan Dentro de la muestra De la sangre Para ver qué bacteria Te está enfermando A ti o a tu esposa Y así Esa es biotecnología La bioquímica Es nada más ver Qué te está afectando Y ya Ya Y me acordé Que lo dije al revés Sí La biotecnología Es que también Es que yo creo que también La biotecnología Puede aplicarse En todo En farmacia En nutrición No wey Pues la En nutrición Sería lo del Suplemento alimenticio Sí Sí Las proteínas Todo lo que era Por ejemplo Las Las esas Qué es eso En el gimnasio ¿Cómo se llama? Las Asteroides También Este Proteínas Son proteínas Asteroides Y bueno Los chochos Así decirlo Los chochos Para que la banda Lo identifique Con su herzo Pues así le dice Para que te pongas Acá bien Pero no son Asteroides Bien mamado Sí Son esteroides Pero pues la banda Le dice chochos Para que lo conozcan Pero pues esa Entra en biotecnología Al final de cuentas Que afecta al cuerpo Y es sintético Sí Tiene afectaciones Cabronas Muy feas Sí A largo plazo Para los hombres Está Sí, ¿no? Está culerito Bueno, no sé Si la afectación Que tienen los hombres Es que Aparte de que Les baja la difusión Sí Sí Bueno, no Eso ya es de perspectiva De que hace que se haga Más pequeño Pero no Es por la creación Porque crece mucho el músculo Hace que se vea Más pequeño Sí No, pero la difusión Eléctrica Pues sí es algo Que ya está súper comprobado ¿No? De por sí Tu cuerpo ya genera Cierta proteína Que es lo que ocupa Tu cuerpo Naturalmente Para su masa muscular Y llegas Y le metes más mierda Pues obviamente Va a tener afectaciones Y afecta, ¿no? A unas No sé si estén mal Pero afecta A unas glándulas, ¿no? En el aparato reclutador Del hombre Y es lo que hace La difusión Bueno Provoca la difusión Eléctrica Problemas cardíacos Ah, también Chale No conoces manes Todavía estabas hablando De nutrición En todo eso Sí, me va a gustar Y lamentablemente Como tú dices No hay algo Que los vincule O no hay algo Que trabajen En conjunto ¿No? Dentro de la farmacia Con los nutriólogos Y yo creo que sí Debería de haber algo, ¿no? Que ahí estuviera Estoy seguro Que sí hay algo Pero te digo Como desconozco realmente Bueno, ahorita ya nos platicaste Un poco De lo que hace Un farmacéutico Yo pensé que solamente Era justamente Como investigación Para el desarrollo De nuevos fármacos O sea, justamente Investigación para el desarrollo También para El seguimiento ¿No? Todas las fases Que lleva El desarrollo De un fármaco Hasta poder Hasta El momento De poder Venderlo O aplicarlo A la población Pero pues va Mucho más allá ¿No? O sea Porque La cuestión De la investigación De esto Yo muchas veces Sé que se hace A través del conocimiento Que se tiene Por ejemplo En etnobotánica Que ya se sabe Que una planta Se ocupa De manera tradicional Para tratar Cierta enfermedad Y entonces Dicen Oye Entonces Hay algo Hay ahí Güey Van Ya directamente Y como que se ahorran Esa chamba Pero yo pensaba Que nada más Era eso Como de Ya Nos robamos El conocimiento Y ahora Ya nomás Hacemos la recetita Y ya Pero Por ejemplo Hasta eso De que El ordenamiento De los fármacos En una farmacia Tiene una razón De ser Sí Me voló la cabeza Sí Güey Y bueno No sé Bueno En biología Cuando entramos A biología Ya llegamos Como con una perspectiva Dentro de la carrera De que Ah sí Quiero estudiar reptiles Quiero estudiar Este Peces Y ya tenemos Como una perspectiva Dirigida a biología Cuando entran a farmacia Hay perspectivas Así como que generales Así que Son perspectivas Muy comunes O que generalmente Todo el mundo Dice Ah pues si te metes A farm Vas a hacer esto ¿No? O algo así O de Sí Es que es muy parecido A QFB También Pero Yo creo que sería Como El típico chiste De que vas a hacer Mentafetamina O de que La perspectiva De que Vas a ser De laboratorio Creo que muchos Llegan con la idea De que si vas a farmacia Vas a ser Este Vas a poder Te meter a un laboratorio Que sí Sí te puedes meter ¿Hay mucha diferencia Entre un QFB Y un farmacéutico? Creo que sí ¿Sí? Químico, farmacobiólogo Ajá Químico La banda que nos escucha Sí Y farmacia Pues creo que sí Sí hay Pero no hay muchas O sea no está muy separada Creo que la O sea si son muy afines Sí Son hermanas Ok Creo que lo que pasa En diferencia Es de que Como lo dice El mismo nombre de la carrera Se enfocan más En la biología Del cuerpo Y farmacia Pues también Pero ahí En fármacos Ah o sea El químico Farmacobiólogo Es como Los efectos Del fármaco Dentro del organismo Sí Creo que sí O sea todos Los efectos Que atacan A la enfermedad Efectos secundarios Todo esto Ajá Y farmacia Es igual Pero es como Más enfocada Al fármaco A la creación Del medicamento A las reacciones Al laboratorio De análisis Todo eso Por ejemplo Quienes se dedican Al control de calidad De los fármacos Serían Los farmacéuticos ¿Al control de fármacos? Ajá Sí, sí De hecho hay una especialidad Que es control de De calidad Que pues Desde que sale El producto Tú tienes que verificar Cómo se La calidad De la misma Pastilla Ajá O plaqueta Y de La tetodonosa Si está aplastada Si está contaminada Con el resto De Del polvo Del medicamento Si este Si el efecto Que da en el cuerpo Si es el adecuado O no Si este Si hasta la caja Está bien registrada O no Con el lote También Si no tiene O si no está contaminado Por ejemplo Apenas salió De la cofebris Que hubo un Unos huevos De chocolate Que salieron Contaminados Con salmonella Ah de los kinder ¿No? Ajá De los kinder Que retiraron Un montón de productos ¿No? Apenas Sí justo Ajá Eso por ejemplo También es como Parte de la calidad Y por ejemplo Ahí El que se chingan Es el que firmó De que estaban bien hechos Porque no hubo Ese control de calidad De que no se registró De que salieron bien Que no estaban contaminados Esa es parte De lo del De la De una De una De una De una De una De las diferencias ¿No? Entre un químico Pharmacobiólogo Y un farmacéutico Bueno Principalmente Lo que preguntaste Ahorita fue De la calidad Ah sí De quién se dedica Al control de calidad De los cénebres El control de calidad Creo que también Los de químicos Bueno De QFB Pero no estoy segura De ellos y no sé La verdad No te conozco mucho De esa carrera Ah ya Pero sé que tienen Pero sé que tienen Maquillas muy Muy bien Pero sí es Sí es muy estricto De hecho También salió una noticia Apenas De que hubo un note Ah no Pues de hecho yo no te puse Se lo había escuchado En algún lugar Este Que habían unos Como Medicanos No Fórmulas Habían unas fórmulas De bebé No mami Sí ¿De qué marca? No puedo decir las marcas ¿Sí? Sí Sí Dílas Aquí es foro abierto Bueno Déjalas Busca y que se las digo Pero Porque tengo mi sobrinito Para ir a nogar De esas Ya se retiró Los tres notas Pero Puede que haya Uno que otro Producto todavía Con el aceite Allí Como la liconza Wey Sí Radioactiva Bueno Así hubieron Fórmulas contaminadas Y por ejemplo Ahí sí es algo ya De fármaco De farmacia Y Cuando ya Confepris lo levanta Es que se chinga todos O sea Y principalmente El que firmó De salida Simón Que es el de vigilancia O sea Sobre el que La responsabilidad es legal ¿No? Sí La responsabilidad legal Y perdió su cédula La licencia para Claro Pero al final de cuentas No sé Toda la empresa Pues se ve Se ve afectada Desde lo económico Por la producción Que lleva Y todo ese pedo Y ya salió Una distribución Wey Y más porque hubo Niños que salieron O sea hubo Quejas Si hubieron quejas De que salieron Bastantes bebés Y me imagino Que cualquier Situación grave O de cualquier nivel Tiene que haber Una indemnización ¿No? Debería de Pero México Eso sí Eso sí Sí lo alzan Y todo Y lo que hizo Coffee Office Pues fue Efectivamente Retirarlo Pero pues Obviamente Hay partes Donde pues Entra la mala Mano De aquí de México O sea De que Bueno Te doy dinero Y te dejame A corrupción Te doy dinero Y tú déjame Seguir vendiéndolas Porque vas a afectar Todo el producto Porque es algo De bebés Lamentablemente Siempre va a vender Todo lo del bebés Sí O lo que tenga Que ver con la salud Siempre va a vender Entonces Algo por ejemplo De eso Es una responsabilidad Muy grande Del uso de farmacia Y es una de vigilancia También En calidad Pero entonces Por ejemplo Lo que decías Hace rato Por ejemplo De estos De los huevos Kinder Contaminados Eso también Lo pueden hacer Los farmacéuticos O sea Ponemos los medicamentos Finalmente Ah no Sí es cierto Sí Sí lo pueden hacer De que los farmacéuticos Se pueden meter En la creación De alimentos O sea Es que O sea Como lo entiendo Se puede meter Con esas cuestiones Consumibles Sea Fármaco Sea alimentos O sea Lo que sea Sí Ajá Porque entonces Ahí habría un poquito De este Justo como De vinculación No Directa quizás O no tan directa Pero Porque Porque esa es otra En sello Ajá Yo Yo por eso Según Sí porque a mí me dijeron Que Bebo o sano Toda la semana Porque consumo Pura cosa Que no trae sello Ah de los sello Que están Escuchando De que mucho Soleo Mucho carbohidrato Sí Pues eso se dio A base de que Creo que también Fue Que sacó El comunicado De que El aumento De niños De diabéticos O de obesidad Aumentó Muy brutal Empezaron Y empezaron A marcar Todos los Chetos Dulces Y hay partes No sé bien Ahorita no se los voy a decir Porque si no sería mentirles Hay partes Donde ya Les prohíben vender Esos dulces Chetos A los niños O sea Tiene que ir Pues por ejemplo En las escuelas En lugares así Ya sacaron Esos productos Que te ponían A ver tu poca En la primaria Ahorita ya No En mis épocas En la cooperativa De la escuela Te venían Tu chesco Tu coquita Tu pizza Tu pizza Tu boing Y Tus sabritas Sí O sea Si te echabas Tu taquito Tus enchiladitas Pero ibas Y ahí mismo A la escuela Te venían Tus dulcesitos Tu chesquito Es que justo Hoy en día Yo bueno Yo no lo recuerdo Cuando fui estudiante Pero hoy en día Que ya estoy Impartiendo clases Vienen los temas Estos de vida saludable Tanto en química En secundaria Viene una parte De la química De los alimentos De calorías Y todo ese pedo El plato del común Ajá Pues es que antes En biología En biología Ya hay una área Que se llama vida saludable E incluso Ya hay una materia Que se llama vida saludable O como un tipo taller Como de psicología Ajá Que ya es vida saludable Para los niños De secundaria Hasta donde yo recuerdo Este entonces Pues ya Por eso también Se ponen más Por eso estamos así De jodidos Porque no nos dieron Esas clases a nosotros Güey Pues es que antes Los médicos Te recomendaban fumar Güey O sea No mames Güey fumaban Ajá Fumaban en su consultorio Pero yo no recuerdo Bien secundaria No recuerdo que nos dieran Nada de como alimentación buena Solamente Nos decían El plato del buen comer La jarra Y Ya La pirámide nutrimental Y ya se chingó Y hazle como quieras Güey Y hasta de educación sexual Solamente era una vez Al año yo creo Ajá Y en voz bajita No Sí Bueno Conferencias grandes Por eso también me gustó mucho Lo de divulgación Ajá Porque iban conferencias grandes De que hasta te enseñaron A poner el condón Pero justo cuando había gente Especializada Ajá Vido Hablándole pues A un montón De mocosos De 15 años Güey Dicen Este es un condón Este es un dio Estos así Así Sirven para esto Sí Pues no te lo explican bien Güey Porque no es una persona Especializada en esto Güey No Y de hecho Deberían hacer un podcast De eso Porque hasta aquí Yo me he dado cuenta Que aquí mismo Ya a nivel universidad Muchos no conocen Métodos anticonceptivos Estaría chido O sea Un menú que dice Este Ya todos mis Mis este Mis compañeros Tienen bebés Güey Y me acuerdo que a mí Me tocó exponer Los métodos anticonceptivos En la secundaria Güey Lo hice mal Ajá No más Pinche banda Güey Todo por Todo por hacer Exposición borracho Güey Ajá A nivel secundaria ¿No? Uh No pero si Esto es algo que a mí Por ejemplo A mí me ha sorprendido mucho O sea No voy a decir Hombre Es porque ¿No? Pero en mi facultad En mi misma facultad O sea Y siendo farmacia En un área de salud No hay No conocen Muchos métodos anticonceptivos No Ni en biología Y yo solo de eso Sino que O sea Hay niños Bueno Hay personas Compañeros Que están tan cerrados Porque sus papás Los han encerrado Tanto en una burbujita Que no tienen Una idea de eso De nada De nada Y yo No mames ¿Qué es ya? Es que ahí ya Es una cuestión cultural ¿No güey? De las familias De que todavía lo tienen Lo siguen considerando Como un tabú Ok bueno De la familia te lo entiendo Pero o sea En redes sociales Ya hay mucha Divulgación sobre eso Sí para que digan No me enteré No mames Pasas de las 24 horas 22 te las pasas En pedo ¿No ves nada de eso? O sea Ah bueno No hay tiktok ¿Qué veo? Puros Reads ¿No? Los culos Seguro No Puros retos Puros retos Sí Ah por ejemplo De algo Otra cosa De biotecnología nueva Sería la inyección De gel Para anticonceptiva De los hombres Sí ¿Esa cuánto dura? Según yo recuerdo Cinco años Cinco años Ajá Porque yo había Escuchado una Que duraba Digo Verga no Si me lo pongo Hasta mis 35 años Tener hijos Ya voy a estar bien El ruco Te la puedes quitar ¿Sí? Te vuelven a inyectar Y deshacen el gel Ah Yo no sabía eso ¿Ves? Otro güey que no sabe Pero yo no sabía eso Yo no sabía eso Yo no más dije También hay Basitomía irreversible Güey Sí Pero eso sí me da miedo ¿Qué tal si se les chispotea? ¿Qué tal si se les chispotea? Y ya caray ya le corté No confías a la mano Te corté el pito Ni modo No pues No vaya a salir Ah sí también Sí güey Estote cobaro güey Para ir por una particular Sí porque No pero no hay clínicas Vas por una gripa Y terminas en brazos güey No vas a hacerte la insectomía Y ya chinguey mi pito No pero hay clínicas Donde lo hacen bien Que están especializadas En eso Ah güey Sí o sea Bueno no vaya a salir Al seguro No Ni madre Es que No pero sí Como dice Hay vasectomías irreversibles En un bajo porcentaje Pero las hay Ah caray Depende también mucho Del cuerpo Bueno De lo que yo he leído Es que también depende mucho De cómo El cuerpo reaccione A veces Todavía es reversible Y funciona igual Pero también te hacen Como muchos estudios Para ver No tanto Pero sí Bueno no tantos Pero te hacen estudios Para justamente decirte Oye Este pues Pues hay tantas posibilidades De que sí Puedes ser reversible Entonces va Ajá O no las hay O no si estás seguro De ser tú Sí A lo mejor ya tuviste Un chavito Y dices Ya con esto güey Ok me lo voy a hacer reversible Sabes que no se puede Y sabes que no se puede Eh Me rijo Pero pues ya tomas una decisión Informado güey Que creo que es lo importante ¿No? Tener la información Y cámara Sí Este Si jalo O sabes que Mejor este Mejor NED Y sigo este pues Cuidándote ¿No? Con los métodos tradicionales ¿No? O más comunes O sea Conocían lo de rentar O vender óvulos O si sí lo conocían Sí 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 Lo he escuchado Creo eso también Considerado biotecnología No estoy segura Ah No sé No creo Yo creo que ahí va más Como hacia la genética ¿No? Hasta donde yo recuerdo La Como biotecnología La definición que tenemos Por ejemplo En biología Es utilizar Eh Eh La justamente Eh Procesos Metabólicos O procesos Que generan Otros organismos En beneficio Del ser humano Entonces por ejemplo La producción incluso De cerveza Es biotecnología Porque estás utilizando La respiración En aerobia De ciertas bacterias Que están descompoyendo El azúcar Convirtiéndolo Convirtiéndolo Tiene un objetivo Antropogénico Ajá O una visión Yo creo que sí Sí pero entonces No sé si en ese No sería más gen ¿No? Sí porque entonces No estarías utilizando Justamente eso Biología del desarrollo Puede ser Quizás Con genética Ya porque hoy en día Que según que ya también Puedes elegir los genes Bueno todavía están En investigaciones Y bueno ya se Ya han habido artículos Donde sí se ha logrado Alterar Como fenómeno ¿Cómo se llama? ¿Genotipos? No o sea de que ¿Genes? No externo De que por ejemplo Le puedes poner El color de ojos Ya una vez Que esté el organismo Ah pero por dentro Ah O sea lo puedes configurar Se escucha muy romántico Pero no No tiene que ver Con la epigenética Epigenética Ajá La epigenética Ya hay Este artículos Que sí están Haciendo experimentaciones Sobre eso Que ya es posible Pues es que Puedo tener ojos azules Wey Los transgénicos Y todo negro Se utilizan ya Y soy Sí voy a ser Sí Ya voy a ver el chino Cuando ganes los millones Wey Güero Ojos azules No wey Pretito ojos azules Wey No mames Se ven guapos algunos Sí yo sí Yo sí he visto algunos Pero tengo que ser De una tez más oscurilla Para que se vea bien Bueno Me pongo más pigmento Wey Más pigmento Me voy a Acapulquito Wey Unos días Wey A broncearme No pero eso no es No va a cambiar Tu genotipo Wey También tendrías que cambiarte Más producción de melanina Wey Ya Sí 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 porque si vas a Acapulco Pues es algo Nomás por unos días Ya quiero otra vez Ser más prietito Me vuelvo a ir Wey Otra vez Pues ya de una vez Me mudo a Acapulco Wey Que chingados Playas Siempre A Cogutla A Cogutla A Cogutla Está horrible A Cogutla Está horrible Cogutla También No sé Porque No yo creo que sí Porque por ejemplo Aquí a veces Nada más hace calor Por ratos Pero en Cogutla Está cegro Todavía ¿Torrible? ¿Tú has ido a Cogutla? Sí Está horrible No vaya Jejeje 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 Porque yo sufro migrañas Desde mi niña Entonces Muchísimo calor Aparte de que me da golpes de calor Me provoca migrañas Pero no migrañas de las de Ah un ratito Sino de las que terminan hospitalizadas No A la verdad No Eso está culero De hecho una vez casi me voy Por una migraña No Estuvo muy cabrón No es que sí está bien cabrón Porque por ejemplo A mí no me gusta el calor Pero tampoco es como que digan Ah, mandes ya O sea, porque estamos acostumbrados Por ejemplo En esta parte de Las exploraciones Que hacemos, güey Pues nos pasamos Antes de pandemia Era muy frecuente Que fuéramos a la era A Joputla Pues sí Todas las que me preguntaron Te vi No de que iban a las prácticas Ah, sí Al sur del estado, güey Sí Y pues Sí, hace un chingo de calor Pero Tolerable, ¿no? Pero justamente Hasta lo disfrutas Lo disfruta Por estar Ahí en tu hábitat, ¿no? De biólogo Dices, cámara, güey Está chingón En, no mames En este ¿Cómo? En Hermosillo En Hermosillo Hijo de su Ah, es de las pocas veces Que tomaba agua en campo En Hermosillo En Hermosillo ¿Por qué nunca toma agua? En Hermosillo Así dije, güey Ya sacame un vasito de agua Güey, ya siento que me les voy Hasta me encuere, güey No más le decía al Panchi Panchi, perdón, eh Ya estaba encuera Ya se me cuera Como cuánto estaban, 38, 40 Como, ajá Pero 40 y algo, ¿no? Como unos 38 Pero una sensación térmica De unos 40, 41 Y seco No, húmedo De hecho, el húmedo A mí me parece todavía más cabrón Porque Ya, estás bien chiclazo Pero No, a mí no me parece más cabrón No, a mí no me gusta ¿Estás chicloso? Pues el, el, bueno Sí Con el húmedo Pues te pones bien chiclazo, ¿no? Entonces Pero Pues lo disfruto más que el seco, güey Sí, te pones la mano Y te cuesta despegarla, ¿no? Sí Y con el seco está Yo lo tolero un poco más, güey No, yo no No, tampoco Yo refiero un poco más al húmedo Pero también el húmedo es muy sofocante De que Aunque te eches ventilador Te bañes Ahí, ¿no? Sí Pues allá, güey, ¿no? Que este Sabíamos de bañarnos Te secabas A las dos o tres de la mañana Ah, chinga lo que me sequé Porque Salía así Y ya estaba sudando Por el pinche calor Que estaba haciendo A las ocho de la noche Sí Y en la madrugada Hacía demasiado frío No, que pinche calor, güey Me acuerdo que le dije Estoy, güey, a las dos o tres de la mañana Habíamos organizado ya Nuestro material biológico Y yo, ya Necesito un cigarrito, güey Pero aquí adentro Es un chingo de calor Güey, para allá afuera Y estábamos Pero ahí era condicionado adentro Este Abro la pinche puerta A las dos o tres de la mañana Y entra así como un pinche horno Cabrón No, ahorita la verga, güey Mejor me quedo acá adentro Sí, justo como cuando abres un horno Así que estás, este, cocinando algo Lo abres Azo Fum Hermosillo, dice Hermosillo Y la, toda la, la doña, güey La del mecánico Dice Está fresco Sin modo Está fresco No mami Derriquiéndonos Así como pinches velas, güey Y la doña Yo sin playera, güey Eso no es nada ¿Se imaginan entonces A cuánto habrá ella Considerar que está caliente? Sí, porque supongo que has sentido un calor Que dice Güey, no me... ¿Por qué fuimos en lluvias? Imagina Fuimos en lluvias, imagínate No De hecho el agua caía caliente No, ¿cómo querían? ¿Sí? La habría O sea, no, no caliente Pero O sea Sí Yo no me pude bañar, güey Yo sí la sentí bien caliente, güey Dije, nada ¿Aún frías? ¿Has inventé el boiler? Sí Sí, sí Ahí existía el boiler Sí existía, pero justo Habrías el agua fría Porque dices Con este calor Me voy a bañar con agua caliente Con agua fría Entonces voy a abrir el agua fría Güey, creo que me equivoqué No, no me equivoqué El agua está caliente Guau Sí, está de la verga Y que se calienta por las tuberías Ajá O el tinac está arriba, así Pero cañón Cañón Muy, muy cabrón Muy, muy cabrón Pero bueno, creo que nos desviamos un poco Sí, no Un chingo Ya sabían nuestras vistas experiencias en campo, güey Pero bueno, güey Al chile yo nada más quería Como que tomar este temita Porque siempre comentamos, güey Que la ciencia debe ser multidisciplinaria, güey Y todo el pedo Pero a veces cuesta, ¿no? En este caso Encontrar Poder ver esa multidisciplinaridad Es que justo lo que te decía hace rato Lo, siempre lo hemos comentado nosotros, güey Y se nos hace algo muy cotidiano Porque biología sí está muy Muy vinculada con un chingo, ¿no? O sea, te digo, derecho Este, comunicación Un vergo, ¿no? De otras disciplinas Y para nosotros es parte de nuestra cotidianeidad De biólogos El asumir que es una ciencia muy vinculante Con otras disciplinas Pero justo no me había parado a pensar Justo de otras ciencias O de otras disciplinas Que puedan tener vinculación Porque creo que biología con farmacia Pues obviamente hay este Sí Vínculo, ¿no? Sí Y es directo O relación Con biología con nutrición Creo que también También A lo mejor no está tan marcada Pero sí existe Puede ser Ajá Yo creo que sí Que sí está Sí, yo también Pero ya Nutrición con farmacia directamente Yo lo ve ahí como que necesito un eslabón, güey Que los una Y hasta el momento Bueno, a mí nada más me viene de biología, güey Que desde la biología, güey Tú puedas unir tanto cuestiones de farmacia Como cuestiones de nutrición, güey Por medio de la biología, güey Es lo único que se me viene O la otra que decías Como que tú como farmacéutica Puedas tomar algún diplomado en nutrición Ajá Y ese conocimiento, pues Absorberlo y aplicarlo en lo que tú estés desarrollando O un nutriólogo Tomar un diplomado en En Farmacía O algo así No sé si haya, supongo que sí Que lo tome Y entonces tomar ese conocimiento Y aplicarlo en su En su vida cotidiana Como profesionista en esa área Supongo que hay alguna forma Que se nos está pasando Porque estamos pendejos Pero si Confío Pero supongo que sí Hay una forma en la que se pueda vincular La nutrición con farmacia Sí, yo digo que sí La gente yo creo que sí estaría chido Entonces ya investigale Para traer a una nutrióloga Una nutrióloga Y acá tenemos a nuestra Farmacóloga De confianza de cabecera ya Yo tengo una de noveno O sea que ya va a dar ¿Puedo traerla? Ajá Ah, güey, aquí que se Pues va de una vez Que se agarre Para Next ¿Sí? Espera, te pido Ya dejo de grabar Este, despupidos Después de los 30 minutos Empezó a grabar solo un minuto Ah, se acabó la memoria ¿Ese ya no tiene? Ese también ya no tiene memoria Cambia la memoria Ayúdale, Chinta Bueno, no sé si esto va a salir O lo vamos a editar No, se edita Sí, no, porque va a quedar muy Ah, no hay pedo ¿Cómo quieres el audio? Que nos interese un poquito más Pidos ¿Hasta menos escuchaste? No, es que sí lo escuché Pero Ya Uy, este libro está bueno Ah, lo necesita Para trepiles Mueve este Sí Veanle que dice LV 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 De esta, de este lado ¿De acá? ¿Este? No, abajo ¿Aquí, acá? Ajá, por ahí Por aquí dice LV Ah, ya A-F-L No, L-U-V ¿L-E-E-V? L-U-V No, bro ¿No? Estoy ciega Sí, la Aquí está Ah, sí, es cierto Ahí está Ahí está A ver, ponte Vale Ya Perdón, ya sabe Me manda Problemitas técnicos Siempre pasan Siempre pasan Siempre, siempre Siempre No, pues Estábamos comentando Que sí sería bueno ¿No? Ya traer dos personas Tú dices que para el NETS Bueno No, pues Bueno Sería bueno Que si está fresco Este pedo De una vez para el otro Pero, meh Pues vemos No, bueno No sea acá Bueno, también Depende de las agendas ¿No? Del nutriólogo Y de la Del Dile que chelas No hay bronca Que aquí va a haber Que aquí hay chelas No, yo me la robo Da asesorías De hecho Ah Entonces Luego ni siquiera Tiene gente Puedo traerla Cuando tenga gente Ah, bueno Eso estaría chido No, pues Igual Y si le puedes preguntar Generalmente Grabamos No, está Ya Planeamente Entonces Vemos Para que venga Esta persona Sería no es el alfadre Que cada De cada Licenciatura Explicada ¿No? Y es esa que Como Si quieres estudiar Esta carrera Como un catálogo Ah, no No es Como la Las ferias estas Que hacen Cuando vas a salir De la prepa Que llevas Varias carreras Ándale Ahí No, estaría chido Como para la bandita Que todavía no sabe Qué pedo Y al menos en área De la ciencia Ah, no Sí, porque por ejemplo Eso de farmacia Yo no sabía Un chingo No, ni yo O sea, la neta La neta Yo tampoco Estaba Un chingo De cosas Qué pistachido No, o sea Para la banda A lo mejor Que también estaba Como Como nos comentabas A lo mejor Tienen la idea De estudiar farmacia Pero no saben Bien qué pedo Sí Pues preguntarle Alguien que ya estudió Y que te digan Oye, mira Así está el pedo Sí Y visto desde un lado Desde alumno Porque un profe Me he dado cuenta Que tú Si vas y te acercas A un profe Pues te va a pintar Todo como muy bonito Muy técnico Muy Siempre te endulzan En el oído Ajá Y pues no O sea, mejor que lo vea Alguien que está adentro Que la está chingando Y que la ve difícil Y que te dice tal cual Como es lo que estás Lo que vas a ver Sí, claro Está chido Sí, sí Pues lo armamos ¿No? Para Para el siguiente Si no pues lo Ya se comprometió Un chino Entonces pues Como siempre Bueno, ya saben Pues así nomás quedó Que era mi pariente Así nomás quedó Hijo Pues el chile Yo ya me estoy Infistando Güey Desde aquí Al spa Órale Pues va Ya se armó El que dicen que están Si ahí van a abrirlo Sí Cuando anden por acá Por la avenida universidad Cerquita de la UAM Hay un spa muy bonito Se van a relajar Los van a sentir bien ricos No, no No sabrán Habría que armar un este Un spa No, un vínculo Güey Ahí que digan Este Venimos de parte De Tomando Conciencia Cámara Este Un hb Gratis O descuento No sé Ya bueno Lo vemos Lo platicamos Una manoseada gratis Una manoseada gratis Esos de fuerza se dan En estancia Esos sí ya se dan En estancia Creo Pues bueno banda Así nomás quedó ¿Qué era? Pues Estuvo chido Me gustó Algo nuevo ¿No? Algo nuevo Nunca habíamos hablado De nada De esto Estaba chido Y pues ya saben Manda Tomen agua Tomen conciencia Digan a la banda Digan a la banda Aquí andamos Todos los viernes A las 6 de la tarde No se automediquen No se automediquen Y este Vayan con el farmacéutico Con el nutriólogo No hagan Mamadas Bueno sí Pero consensuadas ¿Eh? Todo Y con protección Y protección Porque Caras vemos Infecciones Infecciones De transmisión sexual No sabemos Eso sí Pues nada banda Así nomás quedó Ya Pinche gobierno Puto Para terminar Y Me aviento la de panchi ¿No? Avientate la de panchi Hoy no estuvo en algún Eso es todo Eso es todo Amigos Cuídense Bye